Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En este video les vengo a enseñar a cómo crear un muñeco de nieve y conocer todos sus detalles. Porque estos muñecos no son permanentes, van a morir en un cierto tiempo. Y vamos a aprender todo sobre ellos. Para poder crear muchos muñecos de nieve vamos a utilizar el guante. Y este se crea con cuero suave y mineral de fuego helado. Este mineral de fuego se consigue de dos formas. Primero minando en las cuevas heladas. Y también se puede cultivar de los helechos. Entonces estas plantas y este mineral se encuentran en las cuevas de la montaña de hielo. Y mira, este es como un cultivo. Hecho este guante, ahora lo podemos utilizar. Vamos a estar en tercera persona y aquí vamos a tocar la nieve y vamos a hacer una bola de nieve. Y podemos moverla. No importa la verdad el tamaño de la nieve, solo vamos a soltarlo. Y vamos a hacer otra. Hacemos otra, no importa el tamaño como les dije. Y luego las unimos. Cuando unimos estas dos bolas, hacemos el muñeco de nieve. Aún no tiene vida, no tiene decoración, pero lo podemos hacer. Igual voy a hacer otro más. Por acá voy a hacer una bola pequeña. Luego hago otra. Y la junto y listo. Ya está el muñeco de nieve. Ahora falta su decoración. Si queremos decorar y darle vida a este muñeco de nieve, vamos a utilizar los siguientes materiales. Este sería la esencia de espíritu que se consigue matando a los golen de hielo. Y este es como el corazón para darle vida. Las decoraciones como hojas de cerezo, algodón, piña, ramas finas y arbusto marchito. Que este se consigue en la exploración del campo de hielo. Como ejemplo, aquí hay una. Iniciamos con la decoración. Estas hojas sirven para colocarle una hoja en la cabeza. Como miran, todo bonito. El algodón es para la ropa, para su bufanda. Las piñas serían los ojos. Bustemos los ojos. Acá hay uno. Y le colocamos otro más. La rama sería su nariz. Y aquí los arbustos secos serían los brazos. Y ahí tenemos nuestro muñeco de nieve. Por ahora, no conozco una forma de cambiarle el color de la bufanda. Creo que así se queda. Solo es un color. Pero ahora viene lo más importante. Y es que con esta esencia de espíritu, podemos darle vida. ¿Por qué? Nuestro amiguito no me acompaña a ningún lado. Entonces, le coloco el corazón. Y mira que aquí está azul. Tiene vida y me va a seguir ahora. Va a ser mi amiguito que me va a acompañar durante la exploración. Pero hay algo malo. Y es que estos muñecos de nieve no duran mucho tiempo. Así que van a morir después de dos o tres minutos. Lo cual es muy poco tiempo para nosotros. Y va a morir muy rápido. Cuando muera, va a dejar sus cosas. Y es una lástima. Así que vamos a verlo cómo muere. Y vamos a ver cómo deja sus cosas. Sé que me gustaría tenerlo como amigo en nuestra casa. Sí, estaría muy bueno. Pero no encuentro la forma de que esté con nosotros siempre. Ya que sí o sí va a morir. Lo primero que vamos a notar de este muñeco. Y es que ahora su corazón no es azul. Es rojo. Cuando ya pasan como uno o dos minutos. Ya luego de eso. Después de unos cuantos segundos. Muere. Y pues es algo que no queremos. Pero le podemos renovar el corazón. Así que no se preocupen. Si ustedes tienen muchas esencias. Puede revivirlo. Mejor dicho. Ya que su corazón se va a apagar. Lo podemos hacer cada dos minutos. Para que no se muera. Pero bueno. Eso pues va a costar muchísimo. Tendríamos que farmear muchos dolens. Para tener muchas esencias. Pero si no tenemos el tiempo para farmear tantas esencias. Podemos tener un recuerdo de estos muñecos de nieve. Que se puede hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar nieve espesa. Piel de conejo de nieve. Y también el mineral de fuego. Entonces este pues se consigue matando conejos. Y la nieve espesa se consigue con la pala. Entonces mira. Aquí en la montaña hay mucha nieve. Y pues se puede también crear con esta nieve esponjosa. Hecho los muñecos podemos colocarlos en casa. Y la verdad es que son bonitos. Y tendremos un regalo. Y van a funcionar como una lámpara. Ya que van a alumbrar. Lo podemos tocar para que se apague. Y quede normal. Y van a tener diferentes colores. Como azul. Rojo. Pero vamos a gustar. Vea el verde también está. Vamos a gustar uno rojo. A ver si lo conseguimos. Nada. Nada. Creo que eso depende de la suerte. Mira aquí lo tenemos. Pero mira en la noche. La verdad que son muy bonitos. Mira como se ven en la noche. La verdad que son muy bonitos. Y podemos utilizarlo como lámparas. O decoración dentro de nuestra casa. Así que para esta navidad de diciembre. Pueden hacer muchas decoraciones con estos muñecos de nieve. Y bueno amigos. Nos vemos en la próxima. Y bueno amigos. Espero que hayan aprendido todo sobre estos muñecos de nieve. La verdad es que son muy bonitos. Y lástima que no los podemos tener permanentes. Así que amigos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. 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 Gracias.